Y ahí acá, ¿no? Bueno, me voy al living a recibir al padre Julio César Grassi. ¿Cómo está, padre? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido, ¿eh? Muchísimas gracias. Siéntese, por favor. Gracias. Bueno, ¿cómo está? ¿Está preocupado? Estoy ocupado en un juicio que es muy duro. Y largo, ¿eh? Y largo, sí, sí, va a ser mucho más largo seguramente. ¿Cuántos meses? Y yo calculo que va a llegar hasta febrero, marzo. Y llevamos dos meses y ya casi para tres. El 19 de noviembre se van a cumplir tres meses de juicio. ¿Y qué está pasando en el juicio, padre? En realidad, yo tengo una restricción que no puedo contar los detalles del juicio. Pero globalmente le puedo decir que lo que están pasando son testigos, que al principio son los testigos de la acusación, los testigos de la fiscalía, y que algunos de los testigos fueron llamados por la fiscalía y también por la defensa, así que hay testigos que se comparten. Y luego se presentan pruebas, pericias caligráficas, pericias psicológicas, en fin, una serie de pruebas que son propias de un juicio tan complicado como este, ¿no? Pidieron una prueba bastante desagradable, ¿no? Con respecto a usted, a sus lunares, en fin, con respecto a su cuerpo, a su físico. En realidad... Eso fue incómodo, ¿no? Y sí. ¿Lo hizo o no? ¿La hizo esa prueba? Sí, sí, la hice, por supuesto. Uno de los denunciantes que me conocía de la fundación, que estuvo más de seis años en contacto conmigo, un denunciante tardío, lo que manifestó es que yo tenía mi cuerpo lunares y vellosidad como para decir que conocía mi cuerpo. Y después dio detalles que él suponía también de zonas íntimas. Entonces, el doctor Juan Pablo Gallego pidió que me hiciera una pericia que incluía ese, digamos, esa búsqueda de detalles, pero también ponía otra serie de cosas que eran terribles. El tribunal se opuso a algunas pruebas que era experimentar sobre mi cuerpo para provocar reacciones, cosa que era totalmente ilógico y no demostraba nada. Pero bueno, yo me sometí a esta prueba porque me favorecía. Por un lado, porque de la cintura para arriba, yendo de vacaciones, yendo a la pileta con los chicos... ¿Usted ha estado en traje de baño con los chicos? Sí, sí, sí. Eso lo he compartido en Chapadmalal, en Tandil, en distintos lugares. Podrían haber advertido, podrían haber notado lunares. Sí, cualquiera lo puede ver. Claro. Pero lo bueno que esa prueba, que de la cintura para abajo, él manifestó detalles que en la pericia no dieron. Ajá. Entonces, eso está demostrando algo muy importante a mi favor. Ahora, padre, todos... Usted sabe que la gente está dividida, los argentinos en la opinión están divididas con respecto a usted. A mí me pregunta muchísimo, ¿vos qué crees? ¿Que el padre es culpable o no? ¿Por qué lo acusan tanto? Estos jóvenes, ¿qué sacan? ¿Qué ventaja tienen en declararlo a usted culpable? Una de las restricciones más fuertes que tengo es no hablar de ellos. No puedo hablar de ellos. Ah, no puedo hablar de ellos. Pero lo que puedo hablar es acerca del porqué de un programa que se jugó, Telenote investiga en el año 2002, se jugó a entrar en un tema judicial muy áspero, muy difícil y se equivocaron. Porque ellos hicieron una búsqueda entre ex empleados, entre chicos de la fundación que habían egresado. ¿Por qué? ¿Era una venganza? No sé, no sé. ¿Usted lo conocía o no? ¿A quién? A los que hicieron a Telenoche investigar. A Miriam Lewin no la conocía para nada, ¿no? A Carlos de Lía tampoco. La que conocía... A María Laura Santillanzi la conocía muy bien. Es la mujer de Carlos de Lía. A Juan Micheli también, a Otero, Luis Otero lo conocía. Y algunos otros productores, Sergio Iglesábal y otras personas, sí. El tema es por qué. Y yo creo que detrás de esto hay televisión, hay un programa bomba, hay un interés de provocar un alto rating que no hay que descartarlo. Y por el otro lado, también querer hacer justicia a través de un programa con un sacerdote al que ellos creyeron que se les podía imputar de determinadas cosas. Todo esto nace con hard communication, ¿no? ¿O no? ¿Cuál es el origen? Lo único que puedo decir es que hay un libro que se llama Galimberti, que en la página 551... Dice que usted le ha hecho muchísimo daño. Sí, él dice que nunca me han hecho tanto daño como ahora. Yo lo leí el libro, sí, lo he leído el libro. Es un hombre que las ha pasado. Ese libro se escribió dos años antes del programa de Teneronche Investiga. Y una de las cosas que dice ese libro es que planeaba hacer esto como para quebrarme o doblegarme. Inclusive da nombres de algunos de los chicos que fueron involucrados dentro del programa de Teneronche Investiga. Vamos a explicarle al público que Galimberti formaba parte de hard communication, ¿no es cierto? Sí. Justamente con Jorge Rodríguez, con Jorge Bord y quien había otro más ese. Sí. Quiero me parece que era uno más. Así que yo no puedo llegar a decir mucho más con respecto a esto, pero sí que dos años antes se había dicho esto en un libro que escribieron Larraque y Caballero. Sí. Pero sí lo que noto es que Miriam Lewin, más allá de hacer una investigación periodística, lo que hizo fue, al no encontrar nada de lo que ella buscaba, fue poner prueba que era falsa como para que de repente otros chicos, al ver que aparecía alguien que me imputaba, saltaran y dijeran, sí, a mí también, a mí también. Y lamentablemente para ella lo que ocurrió es que... Pero a estos chicos se les destruye la vida con una acusación semejante. Hay uno que tenía nueve años cuando supuestamente ocurrieron los hechos y hoy tiene, creo que 18, 19 años. Bueno, yo creo que todo chico... Dice que su vida está destruida. Todo chico, todo chico que es víctima de abuso se le destruye la vida, por supuesto, pero yo jamás abusé de un niño y de una niña ni de un adolescente. O sea, yo vivía en la misma casa pero no dormía con los chicos en mi pieza. ¿En su cuarto no? De ninguna manera, no, para nada. Algunos dicen que sí que dormían. Y esas son las mentiras periodísticas que lamentablemente salen a decir que yo esté cerca o que yo esté en la misma casa no significa que duerma con los chicos en mi pieza. Eso es una barbaridad. ¿Y por qué dice usted yo soy un pecador pero estoy del lado de los buenos? Porque todos, tanto laicos como sacerdotes, tenemos una oración que es yo pecador, me confieso ante Dios. Si nosotros los cristianos no reconocemos que somos pecadores, somos como decía Jesús en una parábola que había un fariseo en el primer lugar de la iglesia que le daba gracias a Dios por lo bueno que soy y en el fondo había un publicano, un hombre del pueblo que decía ten piedad de mí, Señor, porque soy un pecador. Y Jesús alababa al que estaba en el fondo porque lo que Jesús nos quiere hacer reconocer es que todos somos pecadores. Desde ese punto de vista lo digo. Al decir eso no estoy diciendo que yo cometí los pecados que me imputan. Usted dice, pero estoy del lado de los buenos. O sea que soy alguien que trabaja para los buenos. He trabajado toda mi vida para los buenos. He tratado de construir un mundo mejor para los chicos, con errores, quizá no dándole todo lo que uno hubiera querido darles, pero hice lo mejor para ellos. De ninguna manera yo estoy usando a los chicos para mi bien. Al contrario. ¿Y quién paga su defensa? Y si estoy aguantando todo esto, es por amor a ellos. Lo único que me interesa es en este momento el bien de los pibes. Le preguntaba a quién paga su defensa. Y mi defensa la están pagando colaboradores, personales, gente que me quiere. Porque hay gente importante que lo ha apoyado a usted. Bueno, el caso de Raúl que está aquí, ¿no? Ha venido Raúl Portal. Ya estuvo días pasados con nosotros. El matrimonio Cavallo, Adat también. Julio Ramos también lo apoyaba muchísimo. Sí, lo extraño mucho. La verdad que... Sí, ya ha fallecido. El matrimonio Grondona también. Sí. ¿Y a qué se debe que lo apoyen tanto? ¿Ellos lo conocen mucho a usted? Lo que pasa, Mirta, que yo he salido a los medios con un film. Quiero decirle al público que usted ha venido muchas veces a mi programa. Sí, exactamente. Con los chicos, con chiquitos, chiquitos, varones y mujeres. Y hay una cosa que a mí me llamaba la atención. Esto es a favor suyo, padre. Yo los veía impecables a los chicos. Bañados, vestidos y con un amor muy grande hacia usted. Sí. Por eso cuando empezó todo este juicio contra usted, acusándolo de pedofilia y demás, realmente mucha gente ha quedado muy sorprendida. Es lo peor que me podrían haber hecho. Y cuando entro a la fundación, cuando puedo tomar contacto con ellos, ellos vienen a mí como un papá. Sí. Entonces me quieren y eso es algo que no lo han podido romper con tanta difamación, con tanta habladuría. Usted imagínese que si hubiera una persona que les provoca daño, que los abusa, no lo querrían. Pero yo siento verdaderamente el cariño de ellos. Y en mí están queriendo a un referente, que tal vez no es su segundo papá, pero es un referente sacerdote que lo sienten como aquel que reemplazó al papá o a la mamá durante un tiempo, mientras ellos necesitaban ayuda. Hoy muchos de esos chicos vienen con sus hijos, que son mis nietos, que vienen a saludarme, a darme ánimo. Ellos también están testimoniando. Ahora, los testimonios de los jóvenes, de los chicos, son muy terminantes. En el Calafate, ¿qué pasó, por ejemplo? En el Calafate me revocaron el procesamiento. Ya no estoy procesado en el Calafate, porque no había absolutamente ninguna prueba. Eran solamente dichos de dichos de dichos. Ahora están tratando de reactivar esa causa en la que no hay absolutamente nada. Le pongo un ejemplo. En ese lugar, un joven me acusaba de haber ido a un predio que decía que estaba totalmente nevado. Sí. Después pedimos el parque del Servicio Meteorológico Nacional. No había nevado. Yo lo leí. Y durante ese tiempo no nevó ningún día. Segunda cuestión, que iba en una camioneta Berlingo, que dos años después recién la tuve. Y tercero, que estábamos escuchando un tema de Soledad, mi propiedad privada, en julio del 2000, cuando mi propiedad privada salió en octubre del 2000 a la venta. Y se grabó en septiembre, cuando Soledad vino de Francia. Entonces, toda una mentira. ¿Y qué significa que ese joven mintió? Por supuesto que es una mentira inducida naturalmente. ¿Quién los alecciona para inventar todo esto? Y evidentemente que es gente que tiene intereses para que me vaya mal. Y entonces, dicen de si esto o lo inventan ellos, la verdad que no sé. ¿La iglesia lo respalda usted, Padre Graci? La iglesia... La iglesia. Hay como dos sectores de la iglesia. La gente, los fieles, de los cuales siento mucho cariño, hay cadenas de oración, en muchos lados las que agradezco. Y por el otro lado, la iglesia es jerárquica. La iglesia es jerárquica. Jerárquica. Bueno, mi obispo, tanto como el Cardenal Bergoglio, me creen, que eso es lo importante. Yo me siento a charlar con ellos y me creen. Sí. Y no es solamente... Monseñor Laguna, dijo que le tenía miedo a usted. De ninguna manera. Monseñor Laguna salió, no, no, Monseñor Laguna salió a desmentirlo. Un psiquiatra, Estola, que fue al tribunal a mentir y decir de que Monseñor Laguna tenía miedo que yo lo mande a matar. Una barbaridad. Y Monseñor Laguna lo desmintió totalmente diciendo que eso jamás él lo había dicho, como diciendo que se lo había dicho a su hermana delante de ellos. Me lo desmintió la hermana, me lo desmintió Monseñor Laguna. Además, yo cuando lo escuché ni siquiera lo creí porque Monseñor Laguna ha sido un padre para mí. Yo lo que debo reconocer es que gracias a Monseñor Laguna la obra se desarrolló. Yo lo conozco, es un sacerdote excelente, un obispo excelente, por cierto. Si hay alguien que me permitió desarrollarme como sacerdote, como educador y hacer crecer la fundación ha sido Monseñor Laguna. Las oposiciones las hacen desde afuera. Y usted, lo alejo de su sacerdocio, usted como hombre, ¿cómo se siente cuando lo acusan de todo esto? Muy mal. De abusar de niños, de acostarse con chicos, de tener relaciones con ellos, de tocarlos, de estar en esa cosa promiscua. Es algo detestable. Es algo detestable, por supuesto. Usted ni se imagina el dolor y el calvario. Sí, sí. Por supuesto, he llorado, pero he llorado a solas y he tratado a veces de evitar mostrar el sufrimiento delante de los chicos de la fundación. Yo le decía la otra vez a un periodista que yo me siento como el personaje de La Vida es Bella que le trataba de disimular a su hijo que estaban ambos en un campo de concentración, que era todo un juego, que ya va a pasar cuando en realidad era algo súper trágico. Y quitaba un panorama maravilloso. Exacto. Yo a los chicos trato de bajarle los decibeles, pero lo que pasa es que los chicos hoy los medios de comunicación los consumen, ven los diarios, las revistas, pero trato de disimularles el dolor y no sentirme mal delante de ellos. ¿Qué pasa con el testimonio de Ezequiel, que ese es muy serio, ¿no? Y hay otro de Gabriel y Luis. Bueno, yo no quisiera nombrar a las personas que están involucradas como denunciantes, pero lo que sí le puedo decir es que los testimonios, las imputaciones, son mentira ante todo, segundo, que no tienen sustento o espacio temporalmente. Cuando alguien tiene que acusar, tiene que demostrar lo que acusa. No es al revés, que uno tiene que demostrar su inocencia. ¿Pero usted ha estado frente a frente con quienes lo acusan? Yo he estado dentro del recinto. Porque si a mí me acusan de algo y es mentira, yo me enfrento a esa persona y digo, pero estás mintiendo. Es absolutamente falso. Y además presento pruebas para demostrar que lo que estoy diciendo es verdad. Las pruebas que hemos presentado son condonentes. Usted es muy débil en su defensa, padre. La defensa mediática, puede decirlo. Lo que yo veo a través de las cámaras y los noticias. Lo que pasa es que soy cura y muchas veces no puedo pasar ciertos límites que personas comunes de repente, laicos, puedan pasar. Yo tengo que manejarme dentro del ser sacerdote que implica misericordia, que implica una actitud bondadosa también para con quien te hace daño. Entonces, no pueden pedirme a mí tal vez la defensa que pueda hacer otra persona. Raúl Portales como que me complementa y dice como laico cosas que de repente yo no siento decir. Ahora, si usted llega a ser condenado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todas estas personas que lo han apoyado tanto? Cuando alguien me pregunta algo así... ¿Te piensa que puede ser condenado? Yo pienso que no, que jamás, que es imposible. ¿Qué es imposible? Porque hasta ahora no han demostrado absolutamente nada de lo que acusaron. Como le decía, la persona que acusa tiene que demostrar lo que dice. No es cuestión de decir... No, no, pero usted tiene que defenderse también. Y yo me defiendo las dos cosas, pero mire, en la fuerza ha sido más la defensa y la presentación de pruebas de la defensa. No, me parece que es más fuerte la acusación. Lo que sale al aire es más fuerte. Lo que sale al aire. Lo que pasa es que yo estoy vedado de mostrar las pruebas en los medios. Yo las he presentado en la justicia. Y también a veces cuando uno presenta las pruebas en los medios las malogra, pero le puedo asegurar que he presentado pruebas que determinaron que es imposible que haya ocurrido lo que dicen con pruebas espaciotemporales. No de gente que dice, que dijo, sino con pruebas muy concretas. haberse envuelto en esto. Es lo peor. ¿Usted se imaginó alguna vez? No, jamás. Yo me imaginé dificultades para conseguir fondos, me imaginé dificultades para poder desarrollar mi vocación, dificultades personales por la soledad que tiene que vivir un sacerdote, pero jamás imagino una cosa así. ¿Usted sabe que Ricardo Pedemonte lo acusa de corrupto y coimero? Y la verdad que ha sido triste el testimonio de esta persona que me conoce por muchos años y de verdad viene a decirlo sin ningún tipo de fundamento diciendo de repente que a él le parece, por ejemplo, en un momento este hombre manifestó que Raúl Portal dirigía la manga que era un programa que yo tenía en Radio Rivadavia, ese programa dirigía yo, dice que estábamos haciendo una coleta de fondos y que habíamos recaudado en la manga, en la Tranoche Rivadavia 800 mil pesos, cosa que es imposible, ¿no? y daba a entender como que me los hubiera guardado. ¿Usted no cree que lo dice? Lo dicen gratuitamente como lo podrían decir de cualquiera. A mí me parece que hablar pareciera ser que es gratis, ¿no? Y entonces la gente como uno no está constantemente defendiéndose con juicios o con abogados que hagan acciones contra ellos, dicen y dicen cosas, pero bueno, yo creo que los jueces lo están viendo, lo están escuchando, están valorando, hay muchísimas contradicciones, hay cosas que no tienen sustento, que hablan de oídas o hablan de bronca porque de repente han tenido un conflicto conmigo y lo dicen con este tipo de manifestaciones que dijo este señor que no tienen absolutamente ningún asidero. Le iba a preguntar algo, ¿usted no cree que el juicio debía haber sido público, el juicio oral? En realidad los juicios es que los juicios, yo lo comprendo, el tribunal pidió que no sea público en cuanto que entre en medios para filmarlo, si bien nosotros pedimos que hubiera una cámara que esté filmando. Hay dos cámaras creo que los filmen. No, no sé, el audio nada más, solo el audio, porque los juicios que involucran menores... Es bueno ver las reacciones también. Sí, lo que pasa es que los juicios que involucran menores no pueden tener publicidad, entonces es una limitación. ¿Y a usted la gente qué le dice en la calle? Se le acercan, usted camina, va por la calle, ¿qué le dicen? Con las limitaciones del caso porque en realidad ahora no tengo la actividad que tenía antes. ¿Alguien le grita algo desagradable en algún momento? Hubo casos en que gente me manifestó su malestar con respeto y sin respeto pero sobre todo lo que yo siento es mucho cariño de mucha gente que me abraza casi como dándome el pésame, ¿no? Como diciendo lo que le hicieron, padre, y por otro lado hay gente que duda y gente que está esperando el resultado del juicio. Entonces, ¿Usted hace responsable de algo a la señora Susana Jiménez? No, de este tema no absolutamente nada. No, ha sido un escenario... Usted la nombró en una de las audiencias varias veces y cuando salió dijo que no la había nombrado. Es que en realidad el doctor Gallego, Juan Pablo Gallego, se cree que es mi vocero. Yo otra vez estaba leyendo los archivos de la noticia de La Nación, lo que considero un diario serio y lamentablemente La Nación se nutrió de las cosas que dijo Gallego, de las cosas que dijo Telam tomando a Gallego. ¿De qué hay que nutrirse? Y lo que pasa es que hay ciertas cosas que no las puedo decir pero tampoco me hagan decir lo que no dije. Susana le hizo un aporte grande a usted, ¿no es cierto? Por supuesto, al finalizar el conflicto de Hard Communication la que puso el dinero fue ella. Para terminar de construir tres obras. Primero, el polimodal Madre Teresa de Calcuta que en este momento lo están usando los chicos, ya pasaron más de 10.000 chicos por esa escuela. ¿Cuánto dinero le dio? Ella dio 680.000 pesos, 400.000 pesos dio... Cuando estaba uno a uno, ¿no? El peso y el dólar. pero se usó como peso. Como peso, sí. Luego, 400.000 pesos había dado la empresa Hard Communication y el resto para completar un millón 400 lo dio Carlos Banfi de Teleinfor, que era una parte que correspondía. Pero lo que quiero decir es que si yo la nombré, la nombré como escenario de un programa que usó un teléfono solidario para recaudar fondos en el cual había una participación de la empresa. Pero en ningún momento yo la imputé... Es desagradable verse envuelta en esto, ¿no? Involucrada. Ella no está involucrada, no es culpable, ni nada. Ha tenido sus diferencias conmigo, que son aparte. Y Gallego, el abogado, ¿qué interés tiene en hacerle daño, en manifestar algo que no es cierto? Es un abogado que era desconocido y que está utilizando esta causa para hacerse tristemente famoso. La segunda cuestión de Gallego, que es un mentiroso, está mintiendo fuera del juicio de cosas que yo no dije ni de cosas que no pasaron. Y bueno, después tendrán que confrontar las cosas que pasan de verdad en el juicio con las mentiras que él dice afuera. Por otra parte, Juan Pablo Gallego también está ganando dinero que le está pagando el comité creado por Estela Carlotto para defensa del niño. Entonces yo creo que están las tres cosas. El doctor Pierri era abogado suyo, ¿no es cierto? En realidad, el doctor Pierri no fue abogado de esta causa mío, sino él fue abogado un tiempo de algunos jóvenes que fueron involucrados por tener hecho investigar que ellos no se sentían víctimas, no eran víctimas y de repente aparecían en el programa. Entonces él los representó para hacer una demanda porque no eran nada de lo que decía el programa. ¿Te quiero hacer una pregunta? Discúlpeme, ¿algunas de las personas que lo acusan mejoraron su estándar de vida, su nivel de vida? No, no podría responderle con respecto a eso. Porque si no sería sospechoso, ¿no es cierto? Bueno, pero si no puede responder usted sabrá por qué lo dice. Sí. Seguro. Mire, yo tengo anotado acá, declaró Ezequiel otro de los chicos abusados por Graci. Ezequiel fue víctima de una maniobra por la que fue preso en su momento el abogado Miguel Ángel Pierri, ex defensor de Graci. Como el chico es semi-analfabeto, le hicieron firmar sin que él lo supiera una supuesta retractación de la denuncia contra Graci. Mentira, eso es mentira. Es una mentira absoluta. Ese acto fue luego declarado nulo y terminó con el procesamiento del juez que labró el acta. Mentira, eso es mentira. La verdad que los que pasan esa información están... ¿Y qué hay de verdad en todo esto? Lo que hay de verdad es que ha sido un testimonio que luego fue retractado y que finalmente volvió a retractarse, pero bajo ninguna circunstancia con cosas firmadas a propósito. Un muchacho que llegó a noveno año que sería equivalente a un segundo año de secundario, no es un analfabeto. Por otra parte, sí lo que puedo llegar a decir es que tienen libertad de acusar, el tema es que demuestren lo que acusan. Pero eso es una aversión totalmente desajustada de la realidad. Malintencionada, lamentablemente. ¿Está sufriendo usted? Mucho. Muchísimo. Muchísimo porque uno podría decir me arruinaron la vida, pero uno tiene que decir tengo que cargar una cruz que tal vez le sirva a otros verme a una persona que pasó por otra situación, de que estaba construyendo obras. En el año 2002, el año de esta tragedia para mí, habíamos construido 11 obras nuevas. Imagínese. En Harlingham le habían dado a usted un terreno muy grande. Sí, en Harlingham, después en Formosa, en Chaco, en Santiago del Estero. ¿Cómo se mantiene ahora el... Y estamos sin subsidio del Estado. ¿Están sin plata? ¿Están sin dinero? Sí, estamos siendo subsidiados por la gente, por la gente común, por la gente humilde. ¿No quiere aportar la gente? Se apartó un poco el subsidio del Estado. Si bien debo reconocer que en la provincia de Buenos Aires... ¿Se retiraron el subsidio del Estado? ¿Se lo retiraron? Sí. ¿Era de la provincia? De la provincia y de Nación. De la provincia, lo que debo reconocer, porque hay que ser justo, es que en la provincia de Buenos Aires, el doctor Oporto, como su antecesor, nos mantuvo el subsidio de las escuelas. No de todas, pero ha mantenido el subsidio de las escuelas y agregó el de la escuela especial. En la provincia de Santa Cruz, tenemos el 100% del subsidio de la escuela que va a comenzar a funcionar en marzo del año que viene. Y después, en otras provincias, Santiago del Estero, Formosa, hemos recibido ayudas también de los gobiernos. Padre Graci, ¿qué siente usted cuando lee en los diarios o ven televisión que alguien abusa de algún niño? La actividad, la actuación de un pedófilo, ¿qué siente usted? Ante todo, es un maltrato de los peores que se puedan hacer a un chico, es un uso que se hace de un menor, de un niño, y es detestable. Jesús decía, más le vale ponerse una piedra de moler y tirarse al río que escandalizar a un pequeño. Eso es lo que yo siento, lo que sentía Jesús. Pero eso es lo peor que puede hacer alguien para arruinar la vida a quien de repente tiene que armar su vida, porque se la desarman antes de que la persona empiece a caminar por sí mismo. Pero ese pecado yo no lo cometí, ese delito no lo cometí. ¿Usted nunca ha tenido un acercamiento a un chico? ¿Usted los besaba a los chicos, por ejemplo? O sea, yo le he saludado como un padre a un hijo, pero de ninguna manera he tenido actitudes que puedan ser mal entendidas. Si no hubieran salido montones de chicos a decir, sí, el padre era de tal o cual manera con nosotros. Y entre ellos, los chicos, ¿qué actitud tomaban? ¿Que ninguno tuvo un acercamiento hacia otro? ¿Serán los adolescentes? Y lamentablemente, lamentablemente, por lo que se ve no solamente en hogares de chicos, sino en escuelas comunes, pasan cosas que no son deseables entre los mismos chicos, porque se provocan tantas situaciones de maltrato entre ellos mismos, como se pueden provocar situaciones de relaciones sexuales que... Lo tengo que despedir ya, padre. ¿Por qué cree usted que hay curas acusados de pedofilia? De la misma manera que hay educadores, de la misma manera que hay padres de familia. Es otra cosa, ¿no? Y bueno, porque es gente que de repente ha abrazado la vocación y la ha abrazado mal, ¿no? Y no ha sido detectado por la iglesia antes de que tenía ese problema. La iglesia tiene muchos mecanismos para ir admitiendo año por año a quien sigue esta vocación. Lamentablemente, allí no lo han podido detectar. ¿Se arrepiente de algo, padre Grassi? Y me arrepiento de haber sido un poco crédulo con algunas personas, me arrepiento de tal vez no haber tomado las precauciones necesarias como para que no hicieran este daño que hicieron, pero me arrepiento cada día al hacer un examen de conciencia de los pecados que tengo como ser humano. Termine su concepto. A mí lo que más me intriga es un chico a título de qué va a ser una acusación semejante. A título de Miriam Lewin que ha sido... Pero qué inventiva debe tener. Y bueno, sí, pero eso es una inventiva que necesitó ella para implantar casos porque lo que hizo ella fue implantar algunos casos para que saltaran otros. Miriam Lewin estuvo aquí, desmintió todo lo que usted dice. Y Miriam Lewin yo creo que es responsable desde el programa... ¿No los carearon? Lo podría tener, pero si fuera útil porque de repente ella lo que hizo... Yo creo que sería sumamente útil. Si yo fuera miembro del tribunal lo pediría, un careo. Yo lo tengo muy claro porque yo estoy dentro mío y sé cuál es la verdad dentro mío y si yo la miro a Miriam Lewin a los ojos le diría lo mismo que digo en las cámaras. Mintió, hizo mentir para darle credibilidad a nuevos casos que ella creía que iban a salir y le salió mal. ¿Cómo imaginaba? Y el problema de Canal 13, de la dirección de noticias de Canal 13 que en lugar de parar y decir que la justicia siga, ellos han tomado un compromiso. Carlos Delía tomó un compromiso tan personal. Es un canal muy serio, está el diario Clarín detrás. Bueno, pero ¿de qué vive un canal de noticias de lo que vive una dirección de noticias? De la credibilidad. Si no hay credibilidad nadie lo mira y yo creo que se están jugando la credibilidad con este tema. Ellos tienen el móvil de Canal 13 desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche cuando termina la tarde de juicio y tal vez no hay otros medios pero ellos están siempre, están comprometidos con esta causa y son parte. Yo creo que debieran dejar lugar a la justicia. ¿Hay familias que han retirado a sus chicos del instituto? De ninguna manera. ¿No? ¿Nadie? Ninguna. Por este motivo, por esta razón. Hubo familias que los retiraron por mudanza, pudo haber familias que de repente porque hubo una pelea o un maltrato entre los mismos chicos dijeron los chicos de felices los niños son muy bravos porque son chicos que tienen situaciones difíciles. ¿Ningún padre de familia lo ha encarado? De ninguna manera. De felices los niños todo el apoyo y todo el cariño. A favor suyo. O sea, el reconocimiento. ¿Tenian hermanas? ¿Hay monjas? ¿Monjas? ¿Sabía o no? Sí, sí. En Chacarita tenemos hermanas después atendiendo un hogar que atiende mujeres en situación de riesgo sacándolas de la prostitución en flores. Bueno, y teníamos hermanas en Urlingan pero en el 2006 se retiraron por una cuestión de que había terminado el periodo que tenía que estar allí. ¿Y cómo imagina su futuro, padre? Mi futuro es la absolución. Yo veo la absolución. Veo después de la absolución la reconciliación. Yo no voy a vengarme de nadie ni voy a mirar para atrás para hacer nada contra quien armó esta causa. Mirar para adelante y empezar a trabajar de lleno por el bien de los chicos más pobres y abandonados. Eso es lo que yo quiero hacer y ese es mi futuro. Trabajar hasta que Dios me llame a la otra vida y después de la otra vida ya le voy a pedir permiso a Dios para seguir trabajando por los pibes pobres también. Pero sinceramente Usted debería enfrentarse a estos jóvenes que lo han acusado, ¿no? Mi manera de enfrentar la realidad y enfrentar la acusación es presentar pruebas y mostrar que esto es mentira y después Dios dirá. ¿Y hasta ahora que lo acusan las pruebas o no? Las pruebas que yo he presentado están demostrando que es mentira. De la parte acusadora, digamos. Y están buscando la manera, por supuesto, que tanto los fiscales como los particulares damnificados, que serían los querellantes en el lenguaje de provincia, están tratando de demostrar lo contrario. Porque es muy difícil de probar una violación o una relación sexual. ¿Cómo se prueba? Más que con la palabra de la persona que lo ha sufrido. Y con las pruebas que se supone que tiene que presentar la persona que acusa. ¿Cuántos son los acusadores? Y en este momento no han presentado ninguna prueba contundente que demuestre lo que dicen. Todo lo contrario. Se han presentado pruebas desde mi lado que demuestran que ese delito es imposible. ¿Cuántos son los acusadores, padre? Tres. Tres. Sí. ¿Y coinciden los tres? ¿No se desdicen, no titubean al declarar? Hay cambios constantes, pero prefiero no hablar de esas declaraciones porque por la restricción que tengo, si no, lo haría con mucho gusto. Este juicio debe ser muy caro para usted. Carísimo. Caro de dinero, me refiero. En realidad yo quisiera que todo el dinero que se está gastando ahí, lo que yo estoy gastando en el juicio, que se hubiera gastado para el bien de la fundación, para darle de comer a los pibes, pero es inevitable. Y lo que está gastando lamentablemente el Estado en este juicio, que lo hubiera gastado para atender a chicos para que el día de mañana no anden delinquiendo o no anden mendigando por la calle. Pero bueno, lamentablemente no hay otra manera. Sí, lo tengo que dejar, padre. Yo en el mundo no he visto nada así, nada, que acusen tanto a una persona desde hace tanto tiempo y que los chicos declaren y que le imputen este accionar tan desleznable, ¿no? Porque es horroroso. Por supuesto que es un accionar desleznable el abusar a chicos, pero en mi caso es totalmente mentira. Es inventado, es armado y por supuesto que al final del juicio va a mostrar la realidad. No alcanzo a ver la realidad, no alcanzo a ver el fin. Siempre hay un móvil, siempre hay un porqué, no alcanzo a verlo. Espero que lamentablemente no alcanzo a darme cuenta por qué es el canal 13, si es Car Communication, si es el Corcho Rodríguez. ¿Quién es? ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué le apuntaron a usted? Cuando llega al puerto de un juicio, al juicio lo que le interesa sobre todo es ver si hubo o no hubo abuso, ¿no? Eso es lo que se está tratando. Tal vez la génesis o el empujón de aquel... Porque por un lado está el dinero, por otro lado está la supuesta violación de los chicos o haber abusado de los chicos. A la persona que impulsó esto poco le interesa a los chicos. Si no hubieran hecho algo por los chicos que están en la fundación, que están sufriendo las consecuencias de toda esta mentira y de todo este agravio. ¿Se han dicho cosas... ¿Se han dicho cosas... Se han dicho muchísimo que lastima a los mismos chicos que están en la fundación, los cuales no se ha pensado. Yo le voy a decir mi posición. A mí, bueno, por este programa la gente se me acerca mucho, me habla y me pregunta sobre ciertos temas. Me pregunta mucho sobre usted y yo no sé qué decir, padre. Yo no sé qué decir. Y bueno, lo que hay que decirle a la gente es que espere el resultado de la justicia. No sé, porque también pienso en los chicos. Un chico, ¿a título de qué va a declarar así? Pero usted piensa... Pero también lo veo a usted y lo veo muy firme. Muy firme en su posición. Si esto hubiera sido cierto, hubieran saltado 50, 100 chicos en la fundación. No puede ser de que una persona estaba viviendo con un grupo grandísimo de jóvenes que eran más de mil chicos en ese predio. que eran leccionados que les pagaron a la familia. Por eso le pregunté a los chicos fueron inducidos a decir algo que no era. No sé el detalle o no puedo decirlo. Pero mire que han pasado años y no se retractó ninguno o si se ha retractado alguno. Hubo retractaciones y hubo acusaciones tardías y hubo situaciones que muestran que fueron influenciados que no las puedo decir porque tengo esa restricción. Si yo le pudiera decir a usted todo lo que digo dentro del juicio oral, tal vez le generaría otra convicción. Pero de lo que le puedo asegurar que donde hay un abusador es echado a patadas del lugar y no es recibido a brazos abiertos por los chicos que están en la institución. A mí me sorprende verlo a Portal que es un hombre honesto, serio, tan convencido y tan a su favor, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es un hombre bueno y que está ayudando justamente... El director que ha venido. ¿Cómo? Que Mangue, por favor. Ah, que Mangue. Dice que dé el teléfono de la fundación porque está necesitando dinero. Yo lo que le quiero decir a la gente es que en este momento la fundación está viviendo las consecuencias de esta situación tan dura. Por eso le quiero pedir que nos den ayuda con lo necesario para pagar los servicios porque la luz la cortan igual que en cualquier lado, el teléfono también. Necesitamos comida y el teléfono es 011 si llama desde el interior 44525858. 44525858. Se los pido, por favor, no por mí, por los chicos. Allí los van a atender y ustedes van a poder ayudar a los chicos. Lo único que les pido es que como un papá que tiene un problema y que le pide a los vecinos, a los amigos, que lo ayuden. Ténganme los chicos. ¿Sabe padre que con respecto a usted se... Y ya lo tengo que despedir porque tengo mis invitados que me están esperando. Se arman polémicas debido a su condición de acusado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo estoy en una reunión y siempre sale el tema. ¿Qué pensás del padre Graci? ¿A vos te parece culpable? Hay gente que dice sí, terminate. No, no, no. Entonces, ahí empieza la discusión. Empieza una polémica interminable de la gente. Sí, lo que pasa es que la gente cuenta... Los que lo acusan y quienes piensan que es inocente. Es que cuentan con pocos elementos y además, durante mucho tiempo yo me llamé a silencio, ¿no? Cinco años prácticamente estuve callado la boca. Y bueno, ahora llegó el momento que yo en los medios estoy diciendo alguna de las cosas. Yo entiendo que la gente durante mucho tiempo recibió una sola campana y que... Hay gente que es terminante. Es, pero es culpable. Pero por la cara. No, de ningún modo. No, no, sí. Pero es una cuestión lombrosiana. De acuerdo a... Como yo le veo la cara, considero que es culpable e inocente. Y además, en la Argentina alguien es acusado y ya tiene que cargar con buena parte de la culpa. Cuando en realidad el principio de inocencia es que una persona debe ser tratada como inocente mientras no se muestra En el caso de que usted ganara este juicio, ¿qué pasa? Es un falso testimonio, ¿no? Los acusan de falso testimonio. Yo de ese tema no quiero hablar. Lo que sí voy a decir que finalizado el juicio, la palabra que voy a decir y la actitud que voy a tener es reconciliación. Punto. Aparte y a trabajar. Eso es lo que voy a hacer. No van a volver a felices los niños. Bueno, ya son grandes algunos, ¿no? ¿Tiene chicos de 20 años, por ejemplo, ahí? En la fundación hasta 21 años. Pero ahora cambiada la ley de menores son mayores de edad a partir de los 18 años. Pero de todos modos ayudamos. Tenemos también mamás solteras. Tenemos... Para terminar, padre, ¿usted piensa que el celibato debiera abolirse? El celibato es una actitud libre frente a la vocación y que un sacerdote la abraza convencido de que la va a poder sostener. No es decirle no al matrimonio. Es decirle sí a una vocación de total entrega donde sería imposible compatibilizar el matrimonio con la vocación por la capacidad de entrega que uno tiene que tener. Pero si un sacerdote mezquina su entrega a los demás, ¿para qué no se casó? ¿A qué edad entra el seminario usted? Yo entré a los 19 años. ¿Nunca había tenido novia? Bueno, sí, había tenido... En realidad entré al seminario menor a los 17 años. Había tenido novia como cualquier joven. Había tenido una vida normal con una familia muy buena. ¿De dónde son ustedes? De Remedios de Escalada. Ajá. Sí, Provincia de Buenos Aires. Y un padre muy trabajador, una madre muy contenedora. O sea, hermanos que eran muy unidos. Debe sufrir su familia mucho con todo esto. Mi mamá falleció un año antes de que ocurría todo esto. Pero bueno, mis hermanos los he sentido más cerca a mis sobrinos, mis sobrinas, mis hermanos. Ahora más que nunca. Un sacerdote muchas veces con la familia no se da tanto por la cantidad de ocupaciones. Cuando le preguntan... Por ejemplo, a sus sobrinos llevan el apellido Graci, hijos de hermanos suyos. Dicen, soy Graci de apellidos. Que sos pariente del cura, le dirá. Y lo llevan con orgullo. Tengo una sobrina que se recibió de abogada. ¿Ninguno lo niega? ¿Ninguno? Ninguno. Porque es bravo. Y bueno, pero ellos pelean por su tío. Tengo una sobrina que es abogada, otra sobrina que es contadora. ¿Le hubiera gustado que lo defendiera o no? Sí, sí, ella está colaborando también, pero bueno, está recién recibida. Pero ellos defienden con orgullo a su tío. ¿Qué le pediría a Dios, Padre, para despedirnos ya? Que aparte de mí este cáliz, que todo esto se termine y que haya paz, eso es lo único que le pido a Dios, que haga justicia y que la Virgen María, que es la representante maternal, la que da el rostro maternal de Dios a los hombres, que ella me cubra bajo su manto para que no me lastime esta cantidad de injurias y de momentos dolorosos. ¿Para qué? Simplemente me pueda seguir entregando después de esto por el bien de aquellos que me necesitan. Bueno, yo quiero decirle al público que el Padre Graci, al mes de fallecer mi hijo Daniel, yo le pedí que viniera a casa, no quería ir a iglesias porque, bueno, por el periodismo y demás, quería una cosa muy íntima, muy privada, aceptó venir a mi casa e hizo una misa en homenaje a mi hijo. Sí, con mucho cariño. Pero no obstante eso, que le estoy sumamente reconocida, yo no olvido esos gestos, también lo único que pido es que la justicia actúe. Bueno, muchas gracias. Actúe como corresponde. Le voy a dejar una imagen del Padre Pío, un sacerdote santo que tiene una reliquia del santo Padre Pío, un pedacito de ropa de él. Muchas gracias. Un sacerdote que sufrió mucho, hasta se le hicieron los estigmas de Cristo en las manos. Qué barbaridad. Por tanto, que sufrió la injusticia. Así que, bueno, que ella también la proteja a usted. Muchas gracias, padre, lo tengo que despedir. Muchas gracias, ¿eh? Le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, querido, por haberlo acompañado también al Padre. Muy bien. Qué tema duro, ¿eh? Duro, difícil, sí. Bueno, hace su defensa. Qué terrible. ¿Cuál será la verdad, no? Que la justicia actúe, ¿eh? Como corresponde. En estos casos, uno piensa nada más que en la justicia, en los jueces, ¿eh? Que son humanos, pero bueno, el testimonio de todos debe ser valedero, ¿eh? En pro o en contra. Pero es verdad lo que dije, la gente, es como una obsesión que tiene, por lo menos a mí me pasa. ¿A vos qué te parece que es culpable o no? Hay gente que está a favor y gente que está en contra. Muy bien. Salgo del tema, continúo con el programa. Hay cosas que no se dicen, pero se hacen. Ustedes saben...